Hola queridos jóvenes, les habla el Padre José Eugenio Hoyos, soy el director del Apostolado Isparo y la Diosesis de Arlington y predicador a nivel internacional sobre sanación y liberación. A ustedes jóvenes, les quiero invitar de una forma muy especial a que participen en estos eventos, a que se enamoren de ese Cristo joven, a que lleven esta palabra de Dios a todos los lugares. Joven, tú tienes ahora la palabra, ¿por qué? Porque tú estás de moda, tú eres lo mejor que tenemos nosotros. Así que te pido que te animes, traigan más jóvenes que tiren la red para otras personas que verdaderamente no lo conocen. Los jóvenes hoy tienen la última palabra, lo dije anteriormente, ¿por qué? Porque Cristo está en sus corazones, pongan a arder esos corazones con el fuego del Espíritu Santo. Y a jóvenes, quiero decirles a ustedes que estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y anímense, anímense a participar en todos estos grupos juveniles que tenemos aquí en la Diosesis. Y que esa llama quede encendida totalmente porque allá hay una gran necesidad. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente. Así que los invitamos a que saquen esa fuerza, que no se queden dentro de las cuatro paredes porque allá hay una gran necesidad. Bueno, y si... Ánimo. Ánimo, joven, y si usted no habla, no entiende lo que estamos diciendo en español, también en inglés podemos invitarlos. Yes, you're very invited to be a part of, a vibrant part of our church and to go out into the world, go out beyond the walls of our church and to be symbols and agents of God's love in this world. So, you're very welcome and invited. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva!